El servicio, André, jueve rápidamente, Álvarez, Eduardo, es el que va a poner el servicio, deja que sea Bruce Hernández, el que mueva el servicio para Guzmán, que regala el balón. Quiere Daniel, André, tocando para Lloras, también con ataque, el 10 de un 2, se ataca a Andrés, el servicio para Castañeda, Castañeda, el ayudado, el servicio para Sánchez, ahí queda el balón, el servicio nuevamente para adelante, sigue, ahí está Álvarez, el balón que tiene Tultetec, ahí se queda, viene Tultetec, Guzmán, viene Verano, Verano, buscando Sánchez, ahí desde la pasada, se hace el espacio, el viento está bajo menos, allá viene Daniela, a velocidad, marcado con, Verano, Sánchez, mete fuerte la pierna, viene Verano, nuevamente con el balón, ahí se hace la rebambaramba, el balón que lo tiene, hay una falta en favor de Tultetec. ¡Ahí está el gol y gol! ¡Sí, es el individuo que tiene la escala del Estado de México! Se está poniendo calientito esta segunda parte, con Castañeda, ahí tiene la oportunidad. Ahí colocando a Ricardo en seguridad, ahí colocando a Ricardo en seguridad. ¡Sí, es el bloque! ¡Sí, es el balón! ¡Luchando por donde! ¡Es el balón que le quitan! Ahí se embarca la falta, tiro, nuevo tiro libre y directo en favor de Tultetec. Están llegando a la área, están tocando a la puerta. Listo para poner. Viendo el balón, sin pasar, ya que el espejo viene Sánchez, le ganan el balón, allá lo gana Andréis, ya pasó, le quedó el valor en esta jugada allá está Daniela así es, mira el otro ataque y el otro ataque y ahora está el otro jugador está acá y ahora está y ahora está y ahora está y ahora está ahí parecía que pasaba ahí empieza que viene rescatando Noguerón toca para Bruce viene a servicio hacia adelante el valor que viaja allá está Bajoneros bajándose en la defensa Andrey tocando sale disparando este espérico Noguerón lo deja el Sánchez viene el contraataque viene allá Diego levantando el espérico allá está el servicio viene la jugada mirálo el servicio que paseó triste de la portería de Cristian Castelleda la marca de Mendoza y era allí Martínez tratando ataque la marca de la marca de